Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas. Un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonrían las que ya les metían. Un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toita son mías. Si hay una fiesta, pa' allá voy, si hay una rumba, pa' allá voy, con buena música y alcohol, cuando me llamen, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy, ay, pa' allá voy, ay, pa' allá voy, donde me llamen, pa' allá me voy. Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy, pa' dónde está la rumba, pa' allá voy, pa' dónde están las chicas, pa' allá voy, pa' dónde me llamen, pa' allá voy. La calle me llama, ay me llama